...representantes de gobiernos hermanos como la canciller Delcy Rodríguez de Venezuela y David Choquehuanca de Bolivia junto con sus comitivas, que fueron agredidos de forma salvaje. Yo creo que buscando en antecedentes solamente la Alemania nazi tomó actitudes de esa envergadura con cancilleres de otros países en plena guerra mundial, vaya la pena aclarar. O sea, nadie se animó a tantas. Hoy bien decía la canciller que incluso se escaparon como ratas los cancilleres de los países que teóricamente se llaman fundadores del Mercosur cuando veían que la canciller Delcy y el canciller David Choquehuanca ingresaban al Palacio San Martín. Es vergonzoso verlo de afuera y yo creo que queda en una página lamentable de estos gobiernos, del gobierno de Temer, del gobierno de Macri, del gobierno de Carles, del gobierno de Tabaré Vázquez, que vale la pena aclarar. Nos sorprende también que se haya sumado a esta postura de gobiernos conservadores y retrógrados como el de Macri y del Temer, que Uruguay no haya advertido, no se haya diferenciado de la actitud de los otros países también nos duele y nos gustaría tener algún tipo de explicación al respecto. No, no, en Brasil damos un golpe, en Paraguay damos un golpe, en Paraguay damos un golpe acá. Puede ser, no. Bueno, por favor, por favor, permiso, por favor, que damos a la canciller. Cuidado con la canciller. Cuidado con la canciller. Cuidado con la canciller. Es una dama, es una dama, derechos de la mujer, derechos de la mujer, derechos de la mujer. Si fuera se respeta. ¿Y David? Ahora exigimos la bandera. Protocolo, por favor. Vamos a buscar un protocolo. Mira, ¿no hay bandera? No. Acá no hay bandera. Una bandera, sí. Vamos a buscar una bandera. Aquí hay bandera, sí. Huyeron para otro sitio. Desmantelaron el sitio de la reunión. Negando el diálogo a dos países soberanos como Bolivia y Venezuela. Nosotros reiteramos. El espíritu con el que nosotros hemos venido a esta hermana nación es justamente el de la integración de los pueblos, la unidad, el desarrollo pacífico de nuestros procesos históricos. Es inconcebible que un policía incluso me haya golpeado. Tengo que denunciarlo. Tengo que denunciarlo. Porque es inconcebible que cosas como esta estén ocurriendo en nuestra Sudamérica. Tengo pruebas del lobby intenso de la embajada de los Estados Unidos en Montevideo. En Brasilia, en Buenos Aires y en Asunción que gobierna. En Asunción gobierna la embajada de los Estados Unidos. Es un gobierno de rodillas al imperio estadounidense. Deshonrando esa tierra gloriosa. Yo desde aquí le hago un llamado al presidente Tabaré Vázquez para que conozca de esta decisión y para que sostengamos personalmente una reunión cara a cara, face to face. El presidente Tabaré y yo para demostrarle al presidente Tabaré Vázquez como lo que se ha cometido contra Venezuela es un exabrupto, es una agresión, es una infamia, es una canallada. Le hago un llamado público al presidente Tabaré Vázquez del Uruguay, al frente amplio del Uruguay y a todas las fuerzas progresistas de Mercosur. Quien acepta la agresión a un país hermano se convierte en cómplice de esa agresión. Bastante se aceptó la agresión a Cuba de los años 60 que los llevó a una invasión, a que corría la sangre y muerte para después 40 años después decirnos que equivocamos, que vuelva a Cuba. ¡Gracias!